Quien nos ataca, será atacado. Eso aseguró el martes el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, luego de que Irán disparara decenas de misiles contra Israel. Irán cometió un grave error esta noche y pagará por eso. El régimen de Irán no entiende nuestra determinación para defendernos y nuestra determinación para tomar represalias contra nuestros enemigos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden manifestó su total respaldo a Israel tras los ataques. En base a lo que sabemos, el ataque parece haber sido derrotado e ineficaz, y esto se debe a la capacidad militar de Israel y de Estados Unidos. También es testimonio de la intensa planificación entre Estados Unidos e Israel para anticipar y defenderse del ataque que esperábamos. No se equivoquen, Estados Unidos apoya totalmente a Israel. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó a su vez que Irán debe asumir las consecuencias. El ataque fue también condenado por la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, entre otros países, mientras que Rusia afirmó que la situación en Oriente Medio evidencia el fracaso total de la política estadounidense en la región y la impotencia de Washington para evitar una escalada. Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la franja de Gaza, celebró el ataque iraní y aseguró que se trata de una venganza por los asesinatos de su jefe, Ismail Hanille, y del jefe del Hezbollah libanés, Hassan Nasrallah. En Deir el-Balá, en la franja de Gaza, hubo festejos por el ataque iraní contra Israel. En Líbano también se pudieron observar fuegos artificiales y disparos de celebración. Y en la capital iraní, cientos salieron a las calles con banderas de Irán, Líbano y Hezbollah. Estamos profundamente orgullosos y dispuestos a enfrentar todas las consecuencias, sean cuales sean. Estamos listos para pagar el precio y no tenemos miedo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó por su parte la extensión del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que lamentó que se registre escalada tras escalada.